Música 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 Bueno, en el video de hoy voy a hacer un día conmigo empezando el 2023 porque bueno hoy es 2 de enero y empezó el año ayer pero para mí empieza hoy porque como ayer fue domingo pues como que fue más de organizarse descansar bueno que tenía tiene mucho pavo y miedo contagia que siempre nos ven en la barriga y esta noche al menos yo voy a pasar porque no he hecho de comer la rodilla yo con mi mano bueno no sé si lo sabéis pero mi hermana le da se le da súper bien pero por un momento hacer crepes vale entonces no lo está haciendo bueno porque se creen que soy su criada y su marcha y y y y y y y y y Bueno, vamos a hacer cocineras, ¿vale? Y vamos a hacer nadaditos con queso, guacamole y nato. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a coger este bol y vamos a echar esto, ¿vale? Lo primero de todo. Bueno, y también voy a comer macarrones a la carbonara. Y también voy a comer sopita. ¡Qué bueno! Vamos a ir a pescar, ¿vale? Así que ahora grabaré un poco. Yo voy a aprender a pescar hoy también. Vamos a alzar un rato allí en la roca. Y bueno, pues ahora veréis. ¡Ven! ¡Ven! Bueno, acabo de salirme de la ducha Y ahora voy a cenar que mi hermana Ha hecho Empanada Que últimamente está ya como cocinera Y ahora me estoy echando Porque como ya he dicho Me acabo de duchar Y el cuarto está un poquito Bueno, no está tanto Desordenado Tengo que recoger a la toalla Los tenis Y todo Mirad quién ha venido Hola Hola Mi niña, ¿qué te pasa? Bueno, ahora no vas a hablar ni nada porque está recién levantada ¿Estás dormido? Ay, mi niño Te quiero Desde que hemos venido de pescar Que hemos terminado de comer Nos hemos sentado a ver Juego del Trono Y no nos hemos levantado ¿Vale? Todo el día en el sofá Hasta me he quedado dormida conmigo No sé si lo sabéis Pero las siestas me sientan fatal Y pues nos encontramos como De no hacer nada Y de comer Todo el día tirada y todo Pues nos encontramos como un poco Como pesadas Entonces vamos a bajar Un rato a la calle Y a andar un poco y eso ¿Vale? ¿Qué pasa? Es que a mi niña Le da vergüenza Porque está aquí la Emma ¿A que sí? ¿Ves? No quiere decir nada Ni te mira Ella ama a la Emma ¿Vale? La ama Está todo el día Cuando no está la Emma En mi casa Dice Y la Emma Y la Emma Y la Emma Pero cuando sale la vergüenza Y tiene que estar mucho rato Para que no le dé vergüenza con ella Mírala, mírala Bueno Encima que se acaba de levantar Que esto ya Va sumando A que esté así de tibia Mira 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 mi niña Que un bebé Mira Ya se está riendo Ya se está riendo No, no se está riendo Sí se está riendo Mira El ojito Me está abratado Que te amo Que te amo Vamos Vamos ahí Vamos ahí Ya en mi se pone cara fea Qué tontita se pone Qué tontita se pone Qué tontita se pone Qué tontita se pone Bueno Hasta que ha llegado el video de hoy En el que hemos ido a playa Gimnasio Hemos comido de todo Hoy hemos comido de todo Y esta noche Lo vamos a pasar Muy mal ¿Es más? Ya Esta noche lo vamos a pasar fatal Porque nosotros siempre Nos ponemos malas de la barriga Y cuando comemos Mal Plan Comidas y basura O más de la cuenta No sientas super mal Y vamos a que te ríes